La donación voluntaria de sangre ha tenido un ligero aumento, así lo señala la Autoridad de Salud de Nueva York de Tamaulipas, pues ha incrementado un 15%. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, esta situación es positiva y piden una mayor concientización. Y es que luego de la pandemia, esto ha influido para concientizar a las personas para realizar esta práctica, que sin duda alguna salva vidas. La situación de los donadores de sangre está constantemente en los bancos de sangre, la donación voluntaria o la donación altruista. Tenemos un 12 a 15% de donadores voluntarios o altruistas en los bancos de sangre. Sin embargo, nosotros continuamos para que se fomente la donación voluntaria. Pero nosotros estamos trabajando en eso, concientizando a la población, fomentando la donación y la concientización en lo que es el proceso de donación de sangre. Por su parte, los ciudadanos comentan que la donación de sangre se debe practicar más para ayudar a otros. No, pues ya saben que siempre se necesita la sangre para cualquier evento. Si pueden y quieren, están dispuestos a donar, pues pueden donar. Las transfusiones de sangre y los derivados de sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año, aseguran expertos en salud. Mayores de 18 años, mayores de 65 son los candidatos que pueden donar, pero sí que se informen sobre los riesgos, que casi no es ninguno prácticamente, más bien es los beneficios de tener sangre segura, que es principalmente a través de donador voluntario, no de donador familiar. Cabe mencionar que los donantes de sangre que son hombres pueden realizar donaciones cuatro veces por año y las mujeres tres veces. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.